Música Buenas noches, bienvenidos a los estudios de Telesafor. En este debate electoral que hemos propuesto con representantes de los partidos que en estos momentos no cuentan con representación municipal, hablamos de cuatro formaciones políticas, vamos a realizar la presentación de cada uno de ellos. En primer lugar, querríamos dar la bienvenida al candidato de Podemos, Gandía, el señor Ángel Martín. Ángel, buena nit y gracias por estar a nosotros. Hola, muy buena nit a todos y a todas. También contemos la presencia del candidato de Sberts, el señor Joan Francesc Pérez. Joan, buena nit y gracias. Gracias, buena nit. Y la presencia aquí en Telesafor del candidato de Bosch Gandía, el señor Pedro Abad. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Enrique, muchas gracias. Contamos también con la presencia de Demócrates Valencians y su candidato, Ciro Palmer. Ciro, buenas noches y gracias por estar aquí en el país. Buenas noches, un placer, como siempre. Hablemos un poco, en principio, de lo que es el desarrollo del programa. Va a estar estructurado por cinco partes, en concreto, que después iremos presentando cada una de ellas. Y para cerrar, un minuto de oro en el que cada uno de los candidatos podrá exponer, digamos, un balance final o la llamada de esos votos para los indecisos. En cualquier caso, si hay algún tipo de alusión durante el debate por cada uno de los candidatos, evidentemente en su turno de intervención va a poder contestar a cada una de esas alusiones. Iniciamos el debate, que va a estar, evidentemente, conometrado para intentar equiparar cada una de las propuestas, con lo que es el balance de la legislatura. El primer punto sería ese. Ha finalizado, como bien saben, está a punto de finalizar, a pocos días, una legislatura que ha estado marcada por la austeridad presupuestaria y el plan de ajuste. Veamos cuál es la lectura para cada uno de los candidatos. En este caso, hay dos minutos de intervención para cada uno de los candidatos. Inicia la ronda Ángel Martín, como representante de Podemos, que de alguna manera fue la formación que en las anteriores municipales tuvo mayor representación de las fuerzas que en estos momentos están aquí, porque en el caso de Vox y, evidentemente, Mócrates Valencians, no se presentaron a esas elecciones. Ángel, tienes dos minutos. Muy bien. Esta legislatura pasada empieza con un hecho con pocos precedentes. Es que un concejal de Ciudadanos permite un gobierno de coalición de las fuerzas de izquierdas, donde prevaleció probablemente más su animadversión hacia Torró que sus comisiones políticas. Otras palabras clave en esta legislatura han sido la deuda y el plan de estabilidad presupuestario. Es curioso la posición que ha adoptado este gobierno con el tema del plan de estabilidad presupuestaria, porque, por un lado, elimina casi por completo la autonomía en materia de economía, pero, por otro lado, se van a gloria de la buena gestión económica del mismo. Es como si subiéramos en el coche, subiera una persona al lado nuestro, pulsara el botón de piloto automático, nos dejara sin control sobre el vehículo y, cuando bajáramos, dijéramos que hemos conducido muy bien, que hemos llevado todos los consumos del gasoil y tal. Se lo pueden preguntar a cualquier funcionario del ayuntamiento. Para comprar un bolígrafo que nos pudiera hacer falta, hay que pasar por intervención. Esa es la situación. Después de la desastrosa gestión del señor Arturo Torró, es evidente que habría que ser muy malo para hacerlo peor. También es cierto que hemos avanzado en muchos aspectos, que se han hecho políticas que van en la buena dirección, políticas sociales y políticas culturales. Los concejales de Mes Gandía afirmaban que nuestro ayuntamiento era un ayuntamiento del cambio. Nosotros siempre dijimos que no, y dijimos que no porque no ha habido voluntad política para llevar políticas valientes y transformadoras adelante. Ahora Pepa Landete nos da la razón. Quiere ser el primer alcalde del cambio. No se puede ser el primero si ha habido un segundo. También es curioso que lo diga aquel que no quiso pactar con Podemos a pesar de que sabe que somos la única garantía de cambio real. Quizás por eso no quiso hacerlo. Ángel, gracias. Vamos ahora el turno de intervención al señor Joan Francesc Pérez. Joan, tens dos minutos. Muchas gracias. Yo voy a aprovechar esta oportunidad para que las personas de Gandía sepa que los verdes se presentan a las elecciones. Porque si miran los paneles, y que nos han tocado tres en el repartimiento democrático de la Ayuntamiento de Gandía, pues efectivamente habrá gente que aún no sabrá que los verdes se presentan a las elecciones. Es verdad, es presentan a las elecciones con una candidatura que, además, la podemos poner de 1 al 25 y del 25 al 1. La candidatura, que es un equipo, porque también voy a expresar para decir que no es presenta a solos Joan Francesc Pérez. Esto se ha repetido en la precampanya y en la campaña. Pérez va a trabegar a solos a las elecciones. Pérez no va a solos a las elecciones. Pérez va con una candidatura magnífica, una candidatura de ciudadanía, una candidatura de personas, una candidatura de personas preparadas, una candidatura de que no viuen de la política y una candidatura que vol cambiar el estatus quo que hay en la ciudad de Gandía. Porque efectivamente, en el balance de legislatura, nosotros somos críticos en una serie de aspectos importantísimos. ¿Qué es lo que no se ha retirado en la ciudad de México, que una vez en el hospital no sé por qué tiene que haber Sona Blava o por qué la gran respuesta ahora puede ser que los protectores porten la recogida de los animales abandonados y abans no podía ser y más Gandía y el PSOE tiraron a la protectora de Ferris de Cervell esas preguntas así no las podemos hacer pero agradezco mucho a la SED esta oportunidad. Muchas gracias señor Pérez turno ahora de Pedro Abad como representante de Vox Bueno pues de nuevo buenas noches y muchas gracias por invitarme a estar aquí Bueno yo creo que el balance de la legislatura tres palabras definen claramente lo que ha sido el gobierno de izquierdas liberado por la socialista Diana Morán abuso, improvisación y desidia abuso por una subida de impuestos del 24% en especial el IBI con una cuota media por inmueble de 426 euros la deuda en nuestro ayuntamiento sigue estando en cifras exageradas en concreto actualmente son 285 millones de euros lo que implica que cada gandiense tiene una deuda por per cápita de más de 3.000 euros el gran número de asesores externos elegidos a dedo lo que implica un excesivo gasto en sueldos en detrimento de los técnicos del funcionario del propio ayuntamiento subvenciones que se dieron sin ningún tipo de control ni seguimiento lo que han llegado a provocar incluso casos de fraude el idioma, el castellano el idioma común de todos los españoles ha sido olvidado por parte de la administración la improvisación por la próxima gestión del incendio forestal que el pasado verano arrasó más de 3.000 hectáreas debido a la falta de medidas de prevención y coordinación por cierto con consecuencias de ese incendio las indemnizaciones que prometieron hace más de un año a día de hoy siguen sin recibir ni un solo euro promesas incumplidas por parte de este ayuntamiento como es el hospital de crónicos la protesta de animales y la rehabilitación de centros públicos de enseñanza para terminar con los barracones escolares por último también la humillación de Playa Can un espacio que ataría a turistas y mascotas sin crear otra alternativa y la desidia la limpieza y la falta de mantenimiento en estas calles durante estos últimos cuatro años ha sido algo que ha brillado por su ausencia si hacemos un guiño al eslogan de este ayuntamiento con lo que originó en especial la aparición de ratas y plagas y en especial el mosquito tigre y por último la falta de un plan director o de modelo turístico que consiguiese terminar con la cifra de baja ocupación en la época de menor afluencia de turistas Muchas gracias señor Abad turno ahora de intervención para el candidato de Mócrates Valencians el señor Ciro Palme Ustedes saben que hemos tenido que gestionar la bancarrota económica que nos dejaron gobiernos anteriores pero aún así conseguimos liquidar la empresa pública pagar a los proveedores además de rebajar las tarifas de los aparcamientos con un solo concejal creo que hemos hecho mucho se ha trabajado por primera vez en la historia democrática de Gandía por cerrar una legislatura con menos deuda que la anterior hemos reducido la deuda en 70 millones de euros el Partido Popular en cuatro años lo aumentó en 140 sabemos de la dificultad de navegar en situaciones de inestabilidad un mar en calma no hizo experto un marinero por ello tuvimos que combinar la voluntad política y la responsabilidad la política no se puede hacer a base de sentimiento sino sobre los datos de la realidad creo que he contribuido con honestidad a la tarea de ayudar a un gobierno que era el de la ciudad y por tanto era el mío hemos sacado adelante el problema económico y ahora debemos llevar adelante las reformas que la ciudad necesita ese es nuestro nuevo horizonte desde la gestión de Semana Santa hemos conseguido abrir el Museo de las Clarisas el encuentro diocesano la continuidad del culto en la Iglesia del Beato o el expediente de interés turístico nacional que por cierto ha superado la primera prueba de fuego en la Agencia Valenciana de Turismo positivamente y está en la recta final del Ministerio de Turismo pero el compromiso electoral no puede ser un montón de palabras vacías por eso hablamos con propiedad porque hemos estado gestionando desde la oposición responsable en esta legislatura y creo que con aciertos la gestión realizada durante estos cuatro años ha sido titánica en mi caso durísima política y personalmente pero a veces hacer las cosas bien no es garantía de que se reflejen las urnas desde el centro valencianista vamos a luchar por conseguirlo no hay nada decidido hasta el 26 de mayo en el voto de los gandiense está la solución en Demócrates Valencians presentamos proyectos que transformarán la ciudad desde el punto de vista económico social y medioambiental ahora poco a poco los iremos desgranando gracias señor Ciro Palmer iniciamos ahora la ronda con minuto y medio para cada uno de los representantes en el segundo bloque en que hablaremos de proyectos de ciudad englobados lo que es cuestión de infraestructuras son necesarias nuevas infraestructuras en Gandía y de qué tipo son necesarias ese tipo de instalaciones cómo las pagamos también una cuestión muy importante dada la actual situación en la que se encuentra el ayuntamiento de Gandía iniciamos una vez más la ronda de turno de intervenciones con el señor Ángel Martín candidato recordemos de Podemos Ángel Hola nosotros creemos que bueno con la llegada de Conforama cuando estuvo el proyecto encima de la mesa de la residencia para ancianos en el Grau quedó de una manera clara manifiesta que no hay un modelo de ciudad había que cambiar el uso del terreno y por tanto además eso implicaba una injusticia de cara a la gente que estaba alrededor que sí había ubicado su comercio su industria o lo que fuera haciendo uso de aquello que se le decía pensamos que el modelo de ciudad no puede ser el modelo de ciudad de un partido ha de ser el modelo de ciudad que provenga de un consenso cívico político para llegar a la Gandía que todos queremos una Gandía de oportunidades una Gandía de industrias emprendedores de I más de más I una Gandía que evite el éxodo de la generación mejor formada de nuestra ciudad pensamos también que el modelo de ciudad ha de tener perspectiva de género las mujeres han de ser escuchadas y ha de ser un eje transversal la modificación de ese uso del terreno ha de ser una excepción y no como hasta ahora una lógica en la parte de infraestructuras pensamos que es fundamental que la P7 sea gratuita y que nos dé acceso por el sur en Gandía al puerto y también a la nueva entrada del puerto y también a la autovía del Morquí que la autovía del Morquí evidentemente se tiene que acabar pensamos que también es fundamental para dar celeridad la doble vía del cercanías hasta Cullera la conexión con Denia también es otra reivindicación histórica y problemas también caseros de aquí de infraestructuras que es un problema del que yo creo que ha hablado poca gente que es solucionar el problema de las vibraciones en la calle gracias gracias Ángel conegamos ahora las propuestas de proyectos de ciudad de infraestructuras en este caso la propuesta de los vers el señor Joan Francesc Pérez tiene minutos y medio nosotras en los proyectos de ciudad partimos de que hay un pacto un pacto de ciudad un pacto de empresarios sindicatos chicos de comercio agricultores jóvenes un pacto social y económico para impulsar Gandía Gandía no brilla Gandía tiene un pacto y esas 7.000 personas que no tienen trabajo y esa manca de reforma agrária necesaria para esa agricultura que ha sido un desfornamiento de la nuestra agricultura ese turismo que está en un momento de digamos de estancamiento y ese chico de comercio que no tira Gandía necesita un gran pacto como proyecto de ciudad y por tanto el Consejo Económico y Social de Gandía tiene que tener una marxa diaria una marxa de hablar de replegar las iniciativas es importante en antiinfraestructuras Gandía ha d'exigir a Adif i a Renfe el doblament urgent de la via de Cullera que va passant d'un pressupost a un altre exigir i exigir que s'acaben els endarreriments les suspensions de trens habituals i diàries en el sistema de Adif estem pitjors comunicats per vívies ferres que fa 40 anys pitjors Gandía podia anar a la Ribera en el tren Denia-Gandía Carcaixent del Coi venien a Gandía i ara som el cul de sac i a més no es desdobla la via això ho hem exigit i ho dic perquè a vegades se diu no, és que el mateix color ens ajudarà el mateix color polític o a lo millor ens callem perquè justament el ministre mana més que nosaltres per tant Gandía ha d'exigir moltíssim Gandía està aturada i cal posar-la i cal posar-la en marxa Moltes gràcies senyor Peris Conozcamos ara les propostes de proiectos de ciutat del representant de Vox el senyor Pedro Abad Ben, jo crec que en primer el que debem fer és primar els sectors productius de nostra ciutat que són la industria el turisme i el comerci de cara a la industria és evidentment necessari impulsar la construcció de la nova subestació elèctrica cuanto antes para atraer nuevas empresas i així al mateix el mateix el problema dels apagones que existen durant la temporada alta de turisme en la playa debem liberalitzar el suelo per la construcció de industria i viviendas amb el fin de abaratar el coste al mateix el mateix el mateix de fomentar la licitació de contratos públicos por lotes pequeños i ademàs en ese caso incluir cláusulas que fomenten el empleo local para disminuir el paro en cuanto al tema del turismo creemos que es necesario actuar de manera urgente en el mantenimiento y la prevención de las posibles consecuencias que ocurren durante la época ostensible de lluvias para evitar las inundaciones que se producen con lo cual tenemos que actuar de forma urgente con el tema del alcantarillado y la limpieza de los barracones a nivel de lo que es política en cuanto al tema de turismo será necesario construir aparcamientos de larga estancia tipo similar a los que existen en los aeropuertos con el fin de evitar la saturación que existe durante la época estival al mismo tiempo creo que debemos aprovechar el museo que tenemos fallero que exista en la zona del puerto aprovechando los tinglados del mismo lógicamente que existe ahí un segundo museo fallero que sirviese de lugar de exposición de los unidos que actualmente no existen muchas gracias señor Abad conozcamos la propuesta también de demócratas valencianas el señor cio pamert tiene el minuto y medio si nosotros vamos a proyectar la ciudad a largo plazo después de más de 80 modificaciones hay que redactar un nuevo plan general que programe la gandía del futuro a nivel urbanístico y medioambiental planificando necesidades y objetivos para las próximas décadas lo que habéis expuesto vosotros con un nuevo plan general yo creo que cabe perfectamente queremos ayudar a mejorar la oferta universitaria consiguiendo la instalación de la universidad católica en el centro de la ciudad para ello ya hemos entablado conversaciones que son muy positivas no como el PSOE y el PP que fueron incapaces de cerrar dicho acuerdo si nosotros somos decisivos la católica estará en Gandía apostaremos por iniciativas público-privadas dirigidas a conseguir vivienda social que facilitase el acceso a las personas en exclusión a la vez de incrementar el parque público para alquilar especialmente entre los jóvenes vamos a conseguir una ciudad pionera en reciclaje ecológico consumo responsable y hábitos saludables crearemos identidad ideológica en los centros educativos además de implicar medioambientalmente a colectivos y asociaciones de la ciudad instalaremos puntos de carga eléctrica en los aparcamientos públicos para estimar el uso de los coches eléctricos con tarifas a precios asequibles que incluyan la carga del vehículo hablar de medioambiente esta gente así y en francés y en francés es todo un atrevimiento porque es un referente del ecologismo sostenible perdona porque me has atrevido pero eso está para desarrollar todo muchas gracias señor palmer iniciamos ahora la tercera parte de bloques en este caso una cuestión que interesa mucho a la ciudadanía en el caso de que haya un gobierno todo apunta las encuestas etcétera apuntan a un posible pacto va a ser necesario un posible pacto igual que se está produciendo en ámbito nacional a nivel local queremos conocer la predisposición de cada una de las formaciones con quien pactaría si la aritmética apunta que sean necesarios esos pactos tiene cada uno de los representantes minuto y medio para realizar cada una de sus propuestas Ángel Martín candidato de Podemos conozcamos exactamente con quien pactaría si, si algo caracterizado a nuestra formación ha sido la capacidad de generar pactos el motor del pacto del Botanic fuimos nosotros y además en el mismo se incluyó a la sociedad civil una sociedad civil que iba a fiscalizarlo para dar fe de que aquello se producía nos parece fundamental la inclusión de la sociedad civil en los pactos son políticas de calado y hay que contar con mucha gente además es algo que a los políticos no les gusta demasiado ya que la sociedad civil no es fácilmente controlable y por tanto es garantía de libertad en ese sentido en el caso de Gandía me alegra saber que la mayoría de las fuerzas progresistas tienen asumido que habrá un pacto sería importante que ese pacto tenga unas líneas maestras que sean asumidos por todos los partidos en ese aspecto creo que la transparencia ha de ser total que la ciudadanía sepa el porqué para qué que ha defendido cada uno y el acuerdo final al que llegamos en el caso de Podemos además tendrá que ser refrendado por la asamblea nuestra propuesta para Gandía es un pacto del Botanic quedándole carácter local podríamos llamarle el pacto de la alquería del Duc buen nombre de la asamblea de la asamblea de la asamblea vamos a eliminar de la asamblea eso no toca vamos a revisar de los shows no de asesores los pactos han de ser de programa para cambiar las cosas señor Pedro Abad con quien pactaría Vox con quien estaría dispuesto a pactar esta formación bien Vox somos el partido de los valores de la libertad del estado de derecho de la defensa de la vida el que cree en la igualdad de derechos y obligaciones entre hombre y mujer nuestro pacto es con los gandiense con los ciudadanos por la libertad económica por la libertad de movimientos es un pacto para que se pueda pensar en Gandía de una manera distinta al sectarismo de la izquierda y cuando hablamos de limpieza no solo me refiero a la limpieza física sino también a la limpieza de gestión para que el ayuntamiento no salpique la duda de la corrupción en definitiva lo que se trata es poner el ayuntamiento al servicio de los gandiense que los ciudadanos sientan que cuando entre en el ayuntamiento el ayuntamiento les protege les ayuda y que no les persigue para multarlos o para llenar los impuestos Vox llega a la política no para buscar cargos ni sillones sino para apoyar medidas concretas que sirvan para facilitar la vida de los ciudadanos es evidente que llegar a posibles pactos con los políticos de la izquierda sectaria se nos antoja algo difícil puesto que nos insulta y además intentan aplicarnos cordones sanitarios y por lo tanto lo que debe prevalecer en cualquier caso siempre es los intereses por encima de los intereses generales de nuestro partido el interés general de los ciudadanos y en ese caso no vamos a hacer una traba para apoyar aquellas medidas que sean para bajar impuestos para fortalecer las medidas de seguridad terminar con el maltrato de las mujeres y además con la imposición lingüística somos un proyecto político que sobre todo somos dialogantes y lejos de las etiquetas que la izquierda totalitaria han querido colgarnos y por lo tanto que aquellos que estén dispuestos a tener en cuenta nuestras medidas no tendremos problema en sentarnos con ellos en esa misma mesa conozcamos ahora si estaría dispuesto a aplicar cordones sanitarios pactar en definitiva el señor Ciro Palme representante de Demócratas Valencians hablar de pactos entre formaciones políticas cuando aún no se hemos ido a las urnas es hacer profecías pero sí creo que en Demócratas Valencians podemos reeditar las circunstancias de esta última legislatura y ser decisivos para la gobernabilidad con los resultados del 28 de abril quedó claro que la mayoría de los votantes no quieren gobiernos monocolores esta realidad dota de sentido a partidos municipalistas como Demócratas Valencians que desde el centro tenemos las posibilidades de entendimiento con el espectro político de la derecha o la izquierda moderada con nosotros se conseguirá una gandía donde gobierna la normalidad y la concordia como hemos demostrado estos cuatro años queremos trabajar en beneficio de todos los ciudadanos independientemente de la ideología y con estricta obediencia a los intereses de la ciudad porque somos municipalistas antipusimos el interés general al propio y lo volveremos a hacer con los programas como decía Jean Frances encima de la mesa pero hay que ir a votar para conseguir gobiernos estables el destino de Gandía ha de contar con políticos dialogantes y que sepan gestionar desde la experiencia y que sepan gestionar desde la experiencia no se puede venir a la política a aprender con el dinero del contribuyente uno tiene que venir aprendido de casa el centro equidista políticamente a ambos lados en esto creo que tenemos una ventaja porque al estar en el centro nos facilita mucho el poder llegar a acuerdos con unos y otros muchas gracias señor Palmer hemos conocido esas propuestas por parte de los cuatro candidatos entramos ya en el cuarto bloque un bloque dedicado a seguridad y tráfico cuáles son los principales problemas que consideran los candidatos en esta cuestión seguridad y tráfico en Gandía y cómo se aborda este asunto cada uno de los representantes en esta mesa tienen minuto y medio para presentar sus propuestas al respecto de seguridad y tráfico inicia la ronda el señor Ángel Martín sí la seguridad es un concepto que no es percibido de la misma manera por hombres y mujeres por tanto pensamos que en todos los planes de seguridad tendremos que incluir la perspectiva de género en este sentido pensamos que Gandía se ha avanzado en estos últimos cuatro años y tenemos que continuar avanzando creemos que igual que en el urbanismo feminista se abren procesos participativos en tema de seguridad tendremos que escuchar a mucha gente sobre todo a las mujeres los puntos violetas en fiestas eventos ocio nocturnos sobre todo en época estival son fundamentales para ofrecer un punto de atención y actuación contra agresiones sexuales humillaciones acoso sexual vejaciones tanto a las víctimas como a los testigos cumplimiento de las leyes ordenanzas control y seguimiento para que las agencias de alquiler de apartamentos y particulares se responsabilicen de sus inquilinos ante la comunidad y no metan a más personas de las que son permitidas exigiremos la liberación de la P7 y que Gandía tenga acceso pues como ya he dicho antes reestructurar la zona azul muy importante volver al estadio anterior y sobre todo en aquellas zonas donde ha generado un verdadero conflicto con el ayuntamiento aquellas zonas donde prácticamente durante todo el día vemos que ese espacio no se aparca nunca más una actuación de este tipo sin contar con los vecinos sin contar con una consulta participativa estructurar mejor el carril bici y ese tipo de movilidad que es por la que apostamos Muchas gracias señor Martín Seguridad y tráfico el señor Joan Francesc Pérez Joan Cuando se habla de seguridad se puede entender en muchos conceptos de seguridad y la seguridad está muy relacionada en el atur en la inseguretat de llegar al final de mes en la manca de formación y de expectativas en la manca de educación en la manca de ir a escoles y profundizar entre la nuestra joventud en allo que todo no ha de ser las xarxes todo no ha de ser el bullying todo no ha de ser el asetjament los principios todo no ha de ser efectivamente masclismo que cada vez parece que no existirá y sí que no hay mucho de masclismo todavía per tant es necesaria invertir en cultura y en formación para evitar la creación de un cuarto mundo en Gandía que sea una bolsa de inseguretat una bolsa de delinquencia una bolsa de desesperación y eso y eso por tanto parece contradictorio con el color del gobierno nosotros estamos diciendo que hay que pintarla de verde los residentes tienen derecho a tener un tratamiento diferenciado cuando se pinta la zona blava de sus carreras y hay carreras que no tienen por qué tener zona blava y hay carreras que habrían de haber dejado de tener zona blava y además esto es una tasa, no es un precio la tasa no se puede convertir en un impuesto esto también lo haré señor presidente, muchas gracias en materia de seguridad y tráfico la propuesta de Vox, señor Abad bien, por parte de nuestro partido Vox creemos que es necesario educar en primer lugar para evitar los problemas que existen posteriormente del tráfico empezar la educación por nuestros propios hijos para lo cual creemos que es necesario crear un centro de educación vial para menores en cuanto al tema debemos optimizar también el servicio de Southport Bici revisión de la señalización vial que existe en estos momentos en la ciudad que está deteriorada en cuanto al tema de la zona azul creemos que al menos si nos permitiese el contrato que ha actualmente creado con la empresa que los sábados por la mañana teniendo en cuenta que es el día de más afluencia por parte de personas que vienen de la comarca a visitar Gandía que ese servicio fuese suprimido durante al menos los sábados en cuanto al tema de la seguridad creemos que es necesario una mayor presencia policial en las calles y con la instalación de cámaras de seguridad evitar el empadronamiento de inmigrantes ilegales el desalojo inmediato de viviendas ocupadas y el recuperar el antiguo retén de la policía municipal para la custodia de detenidos en cuanto al tema del transporte también creemos que es necesario que exista un transporte gratuito para aquellas personas mayores de 65 años y la creación del servicio de bonobús que actualmente no existe en la ciudad de Gandía y de cara a los jóvenes tener un autobús nocturno durante los fines de semana que pudiese estar a su disposición para los desplazamientos o los lugares de fiesta Muchas gracias señor Abad Cierra también esta ronda el señor Ciro Palmer representante recordemos de Demócrates Valencians En materia de seguridad esta misma legislatura se ha aumentado la plantilla de la policía local en 14 plazas y está abierta una oferta de empleo de otras 47 todos ellos trabajarán en labores de movilidad y seguridad pero aún así hay que facilitar desde el ayuntamiento la colaboración entre las fuerzas de seguridad del estado la Guardia Civil, la Policía Nacional y las entidades de prevención en caso de emergencia La Junta Local de Seguridad ayuda a la coordinación aunque se tendría que aumentar la formación de las organizaciones implicadas en el voluntariado Tal y como propusimos en nuestro programa electoral hemos bajado los precios de los aparcamientos del centro histórico para hacerlos más asequibles a los ciudadanos El del Serpis ya es municipal y está en trámite que los otros dos Prado y República Argentina, Elíptica sean públicos en breve Se ha incrementado el número de usuarios de manera importantísima lo que da viabilidad a esta solución para beneficiar a los comerciantes Hay que revisar la zona azul porque se ha convertido en un auténtico problema para los vecinos En eso creo que coincidimos Además vamos a redefinir los aparcamientos periféricos para que tengan un mejor aprovechamiento y crear uno nuevo de dos sótanos en la entrada de Gandía delante del colegio Gregorio Mayans Parkins en la playa Esto también habría que estudiarlo En Ros de Corella en las instalaciones que abandonarían los juzgados proponemos que se ubique una jefatura como un ejemplo una jefatura de la Dirección General de Tráfico y que permita realizar los trámites administrativos y exámenes de conducción para que no tengamos que desplazarnos a Valencia o a Hualcira Esto es una idea que lanzamos porque en breve este espacio se quedará también libre Muchas gracias señor Palmer Iniciamos ya el último tramo de este debate electoral con partidos que en estos momentos no cuentan con representación municipal Un quinto punto en el que vamos a tratar la cuestión del programa económico turismo y comercio de la ciudad Sujetos, recordemos siempre a las directrices de ese plan de ajuste al que está sujeto el Ayuntamiento ¿Cuál es el programa económico que presenta cada una de las formaciones? Y en materia de turismo y comercio exactamente cuál es la propuesta Iniciamos, tiene dos minutos en esta ronda el señor Ángel Martín para conocer la propuesta de Podemos Muy bien En economía me gustaría hacer un pequeño relato para entender en qué situación estamos La situación actual del Departamento de Economía del Ayuntamiento de Gandía es la intervención El ministro Montoro en cumplimiento de la modificación del artículo 135 de la Constitución Española votado a favor por parte del PSOE y del PP priorizó el pago de la deuda por encima de todo por encima de pensiones, educación absolutamente por encima de todo Pero el señor Montoro fue más allá porque el plan de ajuste que se practicó en los municipios además impedía que si había un superávit este superávit se pudiera llevar a políticas sociales Con ello quería frenar que estos ayuntamientos del cambio pudieran ser una alternativa a la austeridad y al neoliberalismo El segundo problema es la deuda y tiene pues mira casi 200 millones la del Partido Socialista y casi 200 millones la del Partido Popular Quiero recordar que los mismos vendedores de humo que nos vendieron humo en el año 2015 me gustaría recordar a la alcaldesa a la que hoy es alcaldesa Diana Morán la famosa explicación de la pizarra en la que nos explicaba cómo bajaría los impuestos de la ciudad y recordar que dos meses después de formar gobierno subieron los impuestos casi un 25% no hubo ninguna explicación parece que le pilló por sorpresa aquello que sabíamos todos con estos miembros decir que lo más razonable es que haya un órgano fiscalizador eficaz en este caso tiene nombre y apellidos la Auditoría Ciudadana de la Deuda un grupo de personas elegidas por consenso que harán una lectura ética y moral sobre la acción del gobierno los compañeros de Mes Gandía también apostaban por esta opción pero cuando entraron en el gobierno parece que donde dije digo digo Diego por tanto decir que solo nosotros tendremos esa capacidad porque no tenemos mochilas porque no debemos nada a nadie con el día con el día el meu compañero que llorara después de las elecciones europeas dos siestas entre el señor Rajoy y el señor Zapatero abocar en aquel país el estatal español a portar a tornar los dinos a la banca en detrimento de los trabajadores en detrimento de los servicios sociales en detrimento de la salud y además le dije a los ajuntamientos que somos que estamos más a prou de la ciudadanía que somos que más podemos hacer para las personas que ya se ha acabado y que ahí ya vamos a apretar y que efectivamente poseu en marcha por tanto no va a ser cuestión de demandar a la ministra no, no es cuestión de que el municipalismo en los ajuntamientos y ahí a Gandía habría de ser capital ya que me recuerda habrá de tornar a la mancomunidad de los municipios para ser capital porque es verdad que el Partido Popular para no pagar el deute de la mancomunidad va a traure la ciudad pero también es verdad que el PSOE y el señor Zapatero no han tornado a la mancomunidad y no se puede ser capital sin estar en la mancomunidad de los municipios de la Safort dit esto la mancomunidad de los municipios de la Safort habrá de espantar y el municipalismo la Federación Española de Municipios y Provincias y la Federación Valenciana habrá de plantejarse que no puede ser que estiguemos ofegados los ayuntamientos en esa ley de estabilidad dit esto el comercio el comercio el comercio haurá que donar un gran suport y nosotros ya está bien de más metros cuadrados de gran superficie comercial para la ciudad volem un polígon de Sancho Llop justamente para impulsar la industria la industria de nuevas tecnologías para generar llocs de trabajo efectivamente estables y el nuestro gran proyecto político que es el gran parc natural de la Marxal y de la Guid que puede generar muchos llocs de trabajo in situ en esa conservación ecoturística y de agricultura ecológica y por ejemplo la parte de la red de la postal de la platja de Gandía que pueden presentar esos valores naturales para diversificar el turismo que tenemos que tenemos Muchas gracias señor Pérez turno ahora para Pedro Abad candidato de Vox para conocer ese programa económico turismo y comercio señor Abad Bien por parte de Vox creemos que es fundamental reducir el gasto político excesivo que existe eliminado cuando cargos es fundamental también la bajada de impuestos en el tramo municipal sobre todo en el IBI aplicando el límite mínimo prometido por la ley haciendo además bonificaciones de hasta un 50% para familias numerosas familias con dependientes y personas mayores en situación de vulnerabilidad es importante también como dije anteriormente liberar el suelo para la construcción de viviendas con el fin de abaratar su coste en cuanto al capítulo de turismo creemos que es necesario apostar por la llegada de un turismo de calidad que combine de forma adecuada el equilibrio necesario entre ocio y descanso por nuestra parte creemos que es también lógicamente formar a los profesionales que trabajan en sector turístico para lo cual implementaremos la escuela de turismo del CDT y asiste en Alquería pero creemos que está infravalorada infrautilizada al mismo tiempo además lógicamente hay un sector dentro de la universidad con un grado de turismo tenemos que aprovechar esos universitarios para que realicen prácticas en nuestros centros de trabajo tenemos que también tener tratar de buscar colectivos que estén interrealizados en realizar congresos profesionales para aprovechar el auditorio baladre que en estos momentos existe es necesario también crear una terminal de autobuses de línea regular que lleve a los turistas a la playa actualmente simplemente se les deja en el centro de Gandía y es una demanda que hemos sensibilizado que hemos visto que nos piden muchas personas que llegan a la playa en cuanto el tema del comercio creemos que es necesario aumentar las inspecciones y controles por parte de la administración con la finalidad de detectar el fraude y la proliferación de comercios ilegales que trabajan en cortos periodos de tiempo sobre todo fundamentalmente en épocas veraniegas sin los correspondientes permisos ni licencias eliminar la proliferación de Tocmanta realizando controles policiales y una mayor presencia de patrullas locales y como indique anteriormente habilitar el parque de Eusías March Gracias señor Abad ya turno cerramos este bloque con el señor Ciro Palmer conozcamos ese programa económico turismo y comercio señor Palmer nosotros queremos orientar las políticas económicas hacia la contención del gasto público acompañando de una reducción de la deuda con el fin de obtener una bajada de impuestos significativa ahora que las condiciones del Ministerio de Hacienda lo permiten queremos primar el comercio tradicional de manera que consigamos asegurar su supervivencia con iniciativas fiscales especiales como por ejemplo la reducción del IBI creemos que crearemos un observatorio de la empresa que promueva la especialización laboral y adaptando el modelo productivo a las nuevas tecnologías para aumentar la capacidad de innovación y exportación pondremos en marcha la oficina municipal centralizada que gestione subvenciones rehabilitación de viviendas o atención a los autónomos reduciendo los trámites administrativos de los ciudadanos revitalizaremos el patronato de turismo recogiendo el sentir de buena parte del sector y apostaremos por un plan estratégico turístico público-privado que incentive la función promocional del producto Gandía trabajaremos para que el museo de la semana santa sea una realidad una infraestructura visitable muy necesaria como atractivo turístico todo el año además diseñaremos un plan museístico que interrelacione los diferentes espacios culturales festivos y patrimoniales de la ciudad facilitando su visita muchas gracias señor Palmer y llegamos ya al último tramo de este programa en concreto el minuto de oro ese minuto mirando a cámara en que de alguna manera los candidatos presentes aquí en este debate va a intentar captar y eso lograr ese mensaje que de alguna manera pues acaparé el voto de cara a esas próximas municipales iniciamos la ronda ese minuto de oro para los indecisos con el señor Ángel Martín Ángel muy bien el próximo 26 de mayo tenemos una cita importante todas las vecinas y vecinos de Gandía tenemos que volver a dar una lección de democracia llenando las urnas el proyecto que defendemos es de una Gandía que avanza una Gandía que apuesta por las renovables una Gandía que apuesta por el trabajo de calidad que evite el éxodo de los más preparados una Gandía feminista no hace falta que os diga que otras opciones políticas se parecerán mucho a nosotros en campaña pero cuando gobiernan les flojean las piernas acordaros siempre que más importante que lo que dices es lo que haces necesitamos una Gandía transparente participativa y feminista necesitamos una Gandía que cuide de su medio natural y ponga en valor todo su patrimonio natural si eres de los que no se resignan si crees que las cosas se pueden hacer mejor si sabes que sin nosotros no habrá cambio el 26 de mayo que no se necesitan que no se necesitan que no se necesitan El poderoso, el especulador, el corrupto, el profesional, el agricultor, el joven, el llaurador, el desocupado, el metido, la asistente, la profesora, la catedrática, la metgessa. Y no tenemos que perder el voto. Tenemos que ser, cuando somos iguales, tenemos que apostar, tenemos que tener coraje, tenemos que decir la verdad y llevar la mejor gente a las mejores candidatas, a las mejores personas a la Ayuntamiento. Es un momento de tener valor. Si no, si desaprofitemos cada cuatro años eso por allo del voto útil, etc., etc., la fuerza que vendrá, regresaremos después a estar cuatro años decebidos. Muchas gracias, señor Férez. Turno ahora del señor Abad para conocer ese minuto de oro de la propuesta de Vox. Si quieres acabar con las políticas sectarias de la izquierda, si quieres defender la libertad, la limpieza, la igualdad, el respeto a la ley, debes de votar a un alcalde al que no le van a temblar las piernas ni el pulso frente a las imposiciones. Debes votar a un partido que está cansado de escuchar la demagogia de los que vinieron a la política para servir a sus intereses y no a los de los ciudadanos. Si quieres terminar con la subida abusiva de los impuestos, con que tu calle te cobren por aparcar, con el destronamiento de las escuelas, con la discriminación lingüística, con la falta de seguridad en las calles, les pido que nos den su confianza y su voto. Somos personas como cualquiera de ustedes. No venimos a la política a buscar cargos ni sillones. Los que nos conocen realmente, a Vox, saben que lo nuestro es vocación de servicio. Queremos gestionar un ayuntamiento con transparencia y honradez, sin amiguismos ni enchufes, y en el que la eficiencia sea la base para poder situar a Gandía en el lugar que se merece. Somos muchos, cada vez más, y esta vez hemos venido para quedarnos. Y último minuto de oro para el candidato de Demócrates Valencians, el señor Ciro Palmeier. La situación de los desmanes económicos ya está bajo control. Nuestra propuesta principal va a seguir siendo la contención del gasto municipal, excepto para temas de carácter social. Apostamos por dar luz verde a todas las iniciativas encaminadas a conseguir vivienda social que facilite el acceso a las familias que lo necesiten. Queremos una ciudad para las personas, propiciando que se desarrollen en todos los aspectos, profesional, social y económico. Hemos sido capaces de dialogar y consensuar desde posicionamientos muy diferentes con un gobierno que quería superar una etapa triste del Partido Popular y hemos demostrado que la pluralidad ha sido mejor. El 26 de mayo decidiremos poder consolidar los cambios conseguidos o dejar en manos del PP el futuro económico para que no cobren los proveedores. Sería un retroceso en el rumbo que hemos marcado. En Demócrates Valencians somos personas convencidas de que en el centro está la solución. No se entendería una Gandía plural sin el centro político. Queremos que los gandianses decidan libremente si quieren otra vez el Gandía short o que se imponga el triat. Después de habervos escoltado a todos vosotros, creo que la política de los pactos es más necesaria que nunca y me permitireu que desde el centro es pivota muy bien a todos los costados. No está todo decidido, depende del vuestro voto. Muchas gracias, señor Palmer, señor Pérez, señor Martín y señor Abad. Un placer haber estado esta noche aquí con ustedes, conociendo esas propuestas de los representantes, en este caso de los partidos que en estos momentos no cuentan con representación municipal, pero quién sabe. La suerte está ahí. El próximo 26M la ciudadanía decide y es la que de alguna manera va a imponer el próximo gobierno de Gandía. Gracias a todos y a vosotros. Emplazarlos a próximos programas para que de alguna manera puedan seguir estos debates sectoriales que estén ofreñados así a Teresa. Gracias y buena noche. Gracias. 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 Gracias.